Muy buenas a todos, aquí os estás, con... Chama Yuskula Y bueno gente, por fin, por fin estamos con un nuevo vídeo en el canal, un vídeo que no es de Inazuma y la vener esta semana Y bueno, hoy toca un vídeo que pues que me hace mucha ilusión, me veis que estoy muy contento Vamos a hacer el unboxing de los amigos de The Legend of Zelda, Tiers of the Kingdom De Zelda y de Ganondorf, estos dos amigos que tenemos Por aquí, la verdad es que estoy muy contento de hacer este unboxing, tengo muchísimas ganas Pero bueno, antes de empezar y de cambiar la cámara para empezar el unboxing Pues deciros que bueno, con el tema de que cambiamos el tema de horarios de esta semana, de los vídeos y más Pues bueno, se justifica que por ejemplo este viernes salían los amigos de The Legend of Zelda Con lo cual, no podía hacer el vídeo el jueves porque no salían hasta el viernes Y bueno, pues respecto a eso, pediros disculpas porque el miércoles al final no tuvisteis vídeo De verdad que no es una cosa que dependa de mí, era una cosa externa Y en la cual, pues bueno, intenté retrasar este vídeo lo máximo posible Pero, circunstancias de la vida, pues bueno, es un vídeo de comprar del mes Lo tendréis la semana que viene, ya lo tendréis en horario normal Lo tendréis el martes o el jueves, no sé exactamente qué día lo tendréis Pero bueno, la semana que viene seguro Pero bueno, quería pediros disculpas por eso Porque al final no tuvisteis ese vídeo Y pues me supo mal porque al final era un vídeo que mola mucho Ya lo veréis, hay cositas bastante guays Pero bueno, como era uno de los juegos principales del vídeo Pues claro, si en ese juego no se podía grabar el vídeo Por lo menos no iba a ser tan especial como me gustaría que fuera ese vídeo Así que como digo, pediros disculpas por eso El miércoles iba a ser ese vídeo Al final no lo han podido ser Pero bueno, hoy verdad sí que sí que tenéis este unboxing de los amigos de Legend of Zelda Así que vamos a cambiar la cámara Y vamos a empezar a abrir estos amigos que están tremendos Pues bueno, ya estamos por aquí Ya hemos hecho el cambio de cámara No sé si va a haber algún error técnico Porque la verdad es que con el cambio de móvil y demás Que sabéis que cambiamos hace como un mes o algo así No había hecho un unboxing de este rollo Entonces bueno, ahora es un poco raro Por el tema de que la cámara está en un lugar distinto y demás Bueno, yo creo que aguantará Espero que aguante el móvil Y pues nada, aquí tenemos los dos amigos El de Zelda, el de Ganondorf Los dos nuevos amigos de Delay of Zelda Tirs of the Kingdom que salen hoy 3 de noviembre Por si os lo preguntáis El precio de los amigos pues ha cambiado un poquillo Este de Zelda ha sido siendo 15 euros Pero este de Ganondorf son 20 Un poquito más caro Porque ahora lo veremos Imagino que es porque es un poco más grande Pero bueno, así en el empaque La verdad es que están muy bonitos Me gustan mucho Y ojalá mantenerlos así cerrados Pero no tengo ni espacio Ni tampoco tengo muchas ganas de tenerlos cerrados Porque al final toda mi colección de amigos está abierta Y pues hombre Que menos que estos también estén abiertos Podéis tener un vistazo rápido Y aquí vemos por ejemplo el de Ganondorf Que bueno, pues aquí está desde la caja Código muy bonito Se ve muy grande Y bueno, me sorprende que esto está por aquí Bueno, ya veis que ya están abiertos Evidentemente ya están abiertos Para hacer el unboxing Pero aquí tiene como una pestañita No sé por qué Porque el de Zelda, por ejemplo Aquí arriba no lo tiene Y os aseguro que no es porque yo lo haya abierto ya Sino que esto ya estaba cuando lo he subido a abrir Pero bueno, la caja es muy bonita El diseño es muy chulo Y bueno, pues por la parte de atrás Sigue estando el empaque antiguo Que pone 3DS Y todo este rollo Dijeron que no se iban a cambiar Pero bueno, de momento han mantenido esto Y bueno, también te pone un poco lo que incluye Te incluye la espada No sé si es la del rey demonio Esta katana Creo que sí Y te viene la parabela Del rey demonio Ganondor Así que esto es lo que incluye Este amigo Como veis el empaque sigue siendo el antiguo Como os he dicho Y aquí tenemos el de la princesa Zelda Que creo que te incluye Una espada de soldado Y bueno, luego la parabela De la princesa Zelda El empaque sigue siendo el antiguo El de Switch 3DS y demás Así que, pues bueno Pues ahí está Así que ¿Cuál queréis abrir primero? Yo creo que Quiero abrir primero el de Ganondor Porque es código el más grande y demás Y sobre todo porque el de Zelda A mí personalmente Es el que más me gusta Así que Como ya sabéis Antes me gustaría poner Antes de empezar Me gustaría poner por aquí El de Link Aquí estamos Aquí el de Link Ya tenéis el unboxing En el vídeo De cuando abrí Creo que fue la edición coleccionista Pues bueno Vamos a dejarlo aquí Vamos a poner un poco la luz Aquí para que no moleste tanto Ahí estamos Y bueno Vamos a abrir el de Ganondorf También vamos a dejar Tanto la caja de Zelda Como la de Ganondorf Igual que la de Link Ya sabéis que yo Me gusta guardar así las cajas Como si fueran como cromos O como cartas Así que bueno ¿Cuál es el truco? Pues el truco es coger Unas tijeras O coger Yo que sé Un cúter O algo así Meterlo dentro Y pues nada Abrir así por los alrededores Para que quede Para que quede tal que así Y luego básicamente ¿Qué hay que hacer? Pues coger con las tijeras Cortar por aquí abajo De esta forma Y intentando no cortar el cartón Eso es importante Pero bueno Tampoco pasa nada Si se corta un poquito de cartón Y veis que ya quedaría Pues así Como digo Como si fuera una carta No sé si lo habré liado Un poquillo cortándolo O si es que la caja viene así Pero bueno Vamos a poner aquí Un poquito más de luz Pero aquí veis que está Un poco como si eso Como si lo hubiera cortado Un poco de más Y aquí también Este sí que imagino Que habrá sido De ello de meter la tijera Pero este sí que es verdad Que creo que es que La caja venía así No me hace especial gracia Pero bueno No hemos venido a ver el cartón No hemos venido a ver el cartón Hemos venido a ver Esto de aquí Que es el Amiibo Voy a sacar la caja Voy a sacar también Estos cartones de Amiibo Que la verdad Que no sé por qué vienen Pero bueno Y ya pues solo nos quedaría Pues sacar esto con cuidado Porque aquí está La katana de Ganondorf Y tiene pinta De ser muy delicada Así que vamos a quitarlo Con cuidado Ese ya lo hemos quitado El de aquí también Perfecto Y ya solo queda Lo que hacemos siempre Que es apretar Desde aquí abajo Para que salga Sin problemas Guau Chaval Guau Guau El rey demonio Ganondorf Que guapo está Este Amiibo Tengo que decirnos Una cosa Y es que A mí personalmente Lo vamos a hacer Aquí Para que enfoque A mí personalmente Pero vamos a quitarte un poco Mira ahí está Pero bueno Vamos a quitar un poco de luz A mí personalmente No me gustaba Este Amiibo O no es que no me guste O sea que me gustaba Pero cuando lo vi En las cajas y demás Era como No me termina de convencer Pero así teniéndolo en mano Me parece una jodida barbaridad Mira como veis aquí Por todos lados Por todas las perspectivas Aquí veis que queda Tremendo Pero cuando digo tremendo Es tremendo La katana al final No es tan delicada Que yo pensaba Si aquí iba a ser Con las típicas Espadas de Xenoblitz Que son muy blanditas Y tal Pues no Pero es que Guau chaval Mira por aquí abajo De la falda También tiene arte Guau chaval Está curradísimo Tío Es que mirad Debajo de la falda Esta de la túnica Tiene arte Tío Madre de Dios Está curradísimo Chaval Está tremendo Bueno la expresión De la cara Vamos a hacer zoom Mirad chaval Como está Súper guay El brazo Todo todo Tiene súper detalle Tío Ala Qué guapo Está este amigo Tío Me encanta Estoy flipando Codio a mí Cuando lo vivo Como tal Pero Dios chaval Imagino que Este amigo Codio Es más caro Porque Comparándolo con el de Link Pues hombre Es un poco Bastante más grande O sea le saca Una cabeza Aproximadamente Mirad que los dos Están así como Como agachados Y tal Esperamos a volver A hacer focus Vale Veis que los dos Están como agachados O sea no es porque El drink está agachado No los dos están agachados Pero Dios chaval Es que le saca una cabeza Ganando al Falink Y ya no es solo eso O sea tiene una base En plan Como si fuera Un amigo Como el del guardián O como el del Amy De Metroid Y código grande Y tiene un detalle Tremendo A mí lo de la falda Esto me ha dejado Loquísimo Chaval O sea Tremendo Tremendo Y ahora vamos a abrir El de la princesa celda Vamos a dejar estos Aquí un poco A un lado Y vamos a abrir El de la princesa celda Que para mí personalmente Es el que más me gusta Parece que tiene un diseño Súper bonito Súper guay Pero bueno Si que tiene algunos detalles Que ahora veremos Que comentaré Que no me terminan de convencer Hacemos lo mismo Que anda con el de Ganador Vamos a cortar por aquí abajo Código con cuidado De no cortar el cartón Pero bueno Si le corta un poquito El cartón Tampoco pasa nada Así quedan los tres cromos De celda Tirsos de Kingdom Ahí están Perfecto Vamos a volver a decir ahí Vale Perfecto Mira así quedan Guay Y bueno Pues ahora vamos a sacar Como digo Evidentemente El de la princesa celda Que tenemos por aquí Y sacamos el tema El cartón Y todos estos rollos Y bueno Código con cuidadito Con la base Para que nos rompa Esta salió Mucho más fácil Y pues veis Apretamos de aquí abajo Y ya lo tenemos Por aquí Madre de Dios Vamos a hacer aquí También aquí esto Madre mía Vamos a hacer un poquito más Ahí Madre mía Qué bonito Tío Qué bonito Qué bonito Este amigo también Bueno esto Evidentemente Para que se estuviera Pero sí que es verdad Que bueno Queda un poco feo Porque Ganondorf También lo tiene No sé si os habéis fijado Pero el tío Por aquí abajo Pero el de la princesa celda Hombre se nota Bastante más Pero bueno Nintendo ha aprendido Lo han hecho transparente Y tal Y no parece para tanto Pero Guau Qué bonito tío Se le ve tan delicado Este de la princesa celda Tío Y guau Qué guay tío Espera a ver Que se ha hecho focus Ay Tío La cara La han conseguido muy bien O sea Sí que es verdad No es la misma cara Que el cartón Pero tío Lo han conseguido muy bien En plan La cara de tristeza A ver Aquí voy a acentrarlo Lo han conseguido muy bien Tío O sea Cuando digo muy bien Es muy bien Tío Mirad O sea Tiene cara como de pena Realmente Joder tío Y la espada Va a estar destrozada Está tremendo Sí que es verdad Que bueno Está amarillo y tal Sí que queda un poco feo La mano Aquí lo veréis No llega a la espada No termina de llegar a la espada Y la espada Es muy delicada Es muy delicada Se ve como muy fina Pero bueno Está de puta madre Mirad la túnica El detalle que tiene la túnica Con los ojos Zonan El huevo zonan Y todo Sí que es verdad Que esta parte En teoría No deberían haber Estas cosas verdes Deberían ser Solo los triángulos blancos Pero bueno Tampoco nos vamos a poner Quisquillosos Pero wow Este amigo Es como súper delicado Súper bonito Y está muy bien Tío Está súper chulo Súper bonito Así que Vamos a hacer ya Vamos a cambiar aquí la cámara Y vamos a hacer una panorámica Con los tres amigos Ahí veis el cable del foco Madre mía que nunca lo veis Pero bueno Vamos a hacer aquí Una panorámica Con los tres amigos De Zelda Tears of the Kingdom Que están Tremendos Están Guapísimos Si tuviera que poner Un orden Es que es muy difícil Porque al final El de Ganondorf Me ha convencido mucho El de Link También me gusta mucho Me gustan los tres A ver Yo si tuviera que hacer Un orden Pondría Primero el de Zelda Que está guapísimo Y luego el de Ganondorf Y el de Link Es que Tengo que empatar Me podría quedar Con ninguno Que otro A lo mejor Me quedaría un poco más Con el de Ganondorf Porque es un poco más grande Y tal Pero es que el de Link También me tira mucho Entonces Pues nada más Por mi parte gente Espero que este vídeo Os haya gustado Yo lo estoy disfrutando un montón Espero que se nos Entretenido y divertido Y pues nada Ya nos vemos en el próximo vídeo La semana que viene O imagino que este fin de también Que es algún directo De Inazuma Eleven No lo sé Estoy un poco liado Este fin de Ya lo veréis Pero bueno La semana que viene Seguro Vivo de Inazuma Ese vídeo de Comprar del mes Y un vídeo Comentando y hablando De Super Mario Bros. Wonder Que ya mal he pasado Así que gente Nos vemos Adiós